Fui Lo mío fue soltarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir un luz Fuiste tú Te vas hasta decir que es hora de decir tantas cosas O aprendes a que de la espina uno se te rosas Jamás te dije una mentira o te metí a un chantaje Las nubes dices también forman parte del paisaje Y no me veas así, somos culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo les toca la muerte Nada más que decir Solo queda insistir Y solo queda insistir Corazón ¡Puro salto! Fuiste tú La luz del mundo del barrio sabe que estoy tan cansado Me ha visto caminar descalzo por la madrugada Estoy en medio de que soy y de que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así, somos culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo les toca la muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú 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 Fuiste tú